Hola comunidad OpenStreetMap, mi nombre es Andrés Gómez Casanova, mi usuario es Sangoka y hoy vengo a presentarles la segunda incompatibilidad que hay entre la licencia ODBA, la Open Database License y la CCBI, la Creative Common Attribution. Esta segunda incompatibilidad trata sobre la gestión de derechos digitales o Digital Rights Management o DRM por sus siglas en inglés. En un video anterior vimos la primera incompatibilidad que pueden verlo en el historial de este canal. Para entender mejor este tema de Digital Rights Management o DRM es mejor explicarlo con algunos ejemplos. Actualmente la distribución de películas se hace principalmente por medio de plataformas digitales como Netflix, Prime o Disney Plus pero en los años 2000 esto se hacía por medio de DVDs. Como ya dije, para ofrecer las películas a los clientes finales en estos momentos se hace por streaming el cual funciona por medio de internet pero antes tocaba enviar un DVD a diferentes zonas del mundo para que los clientes los compraran y pudieran acceder al contenido. Esto requería una gran logística para transportar DVDs y era casi imposible lanzar en simultánea algo físico como un DVD en todo el mundo. Por esto se inventaron las regiones para poder hacer los lanzamientos progresivos en diferentes regiones. ¿Recuerdas cuáles eran las zonas de DVD? Bueno, había una que consistía en toda Latinoamérica que venía desde México hasta Argentina pasando por el Caribe. Esto lo puedes ver en el mapa que está ahí. Esta era una restricción que evitaba reproducir un DVD de cierta zona en otras zonas del mundo. Pero te preguntarás cómo se hacía la gestión de derechos digitales. Bueno, había un convenio entre los constructores de reproductores de DVD como Sony, Panasonic y Philips y los creadores de contenido Warner, Disney, Paramount De esta manera, los fabricantes vendían reproductores de solo la zona donde se habían enviado. Con esto, en esa zona solo se podían reproducir DVDs de su propia zona. En esa época, si uno tenía un DVD comprado en Estados Unidos o Europa no podía reproducirlo en un reproductor local de América Latina. El reproductor leía la zona del DVD e indicaba que no correspondía con la de él y simplemente no lo reproducía. Obviamente había formas de romper el boqueo pero, por ejemplo, se podía perder la garantía y pues las personas no dudaban en hacer eso. Pero esto sale del contexto de este video. En conclusión, esta es una forma de proteger digitalmente los medios digitales como en este caso, las películas de DVD. Otro ejemplo de DRM es la instalación de Windows y de otros programas la cual ha requerido de una clave para poder continuar. Ahí se ve que el programa no se puede instalar si no se tiene el código de la etiqueta. Esta podría venir en el manual, en la caja de plástico o pegada al computador y es una forma de controlar los derechos digitales de este software. ¿Alguna vez has leído la letra pequeña de la licencia de cada contenido? Las películas, los discos, etc. Probablemente no. Y los proveedores de contenido saben que no lo hacen y por lo tanto, aún menos que todo el mundo cumple esa licencia. Para evitar esto, los proveedores de contenido se han inventado mecanismos para hacerla cumplir. Técnicas como estas hay muchas y se llaman la gestión de derechos digitales. Las grandes empresas creadoras de contenido han creado muchas estrategias para poder proteger su propiedad intelectual. Y finalmente, en estos contenidos, es que se basa su modelo de negocio para generar dinero. Entonces, ya sabes qué es la gestión de derechos digitales. Ahora imagínate que vas a crear algún contenido. Filmar una película, desarrollar un juego, tomar una foto, diseñar una imagen. En fin, concebir algo. Y te das cuenta que necesitas de un mapa o de la silueta de un país, por ejemplo. Por lo tanto, decides tomar los datos de OpenStreetMap. Por ejemplo, en tu película se usa como parte de la historia. Como el ejemplo que vemos aquí, una imagen de Chaplin con un globo terráqueo encima. El otro ejemplo, por ejemplo, es el diseño de un flyer que será distribuido y tiene el mapa de OSM. En fin, ahí estás usando los datos de OpenStreetMap con los que crearás tu obra derivada. Como vimos en el video de la primera incompatibilidad, mientras pongas la atribución de OSM Contributors, en algún lado estarás cumpliendo con la licencia. El problema surge en cómo vayas a distribuir tu obra. Si es una película, ¿la vas a distribuir en DVD con bloqueo regional? Si es un juego, ¿la vas a distribuir por la consola PlayStation? En esos casos, la licencia ODBL no tiene problema. El problema es la licencia CC BY, la Creative Common Attribution, que indica que las obras derivadas no pueden tener bloqueo de DRM. Por este motivo, es que si datos licenciados con CC BY se incorporan dentro de OSM, tendrán esta incompatibilidad. CC BY prohíbe DRM en obras derivadas, mientras que ODBL sí lo permite. Como esta característica es muy puntual de la licencia CC BY, y realmente OSM no quiere tener problemas con los dueños originales de los datos, es que pedimos a los licenciantes que renuncien a que las obras derivadas no puedan distribuirse con DRM. De la licencia CC BY, pero no puede tener problemas de DRM. Y también puede tener problemas con DRM.